El Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido García, confirmó la detención de Jesús Salas Aguayo, considerado uno de los 122 objetivos prioritarios de la Estrategia de Seguridad Nacional. La detención de Jesús Salas Aguayo, alias El Chuyín, operador del cártel de Juárez tras la detención de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, el pasado viernes en Ahumada, Chihuahua, representa la captura número 93 de los 122 objetivos del crimen organizado a neutralizar por parte del gobierno federal, informó Montalejandro Rubido García. Lograron la captura de Jesús Salas Aguayo, quien es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el gobierno de la República. Es de destacar que con esta detención suman ya 93 los objetivos prioritarios que han sido neutralizados. Jesús Salas Aguayo era el presunto jefe de una organización delincuencial con asiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero con presencia en diversas entidades del país. Salas Aguayo, uno de los más buscados también por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, era responsable de diversas actividades del cártel de Juárez tras la detención del líder de este grupo, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, en octubre del año pasado. Se le considera responsable de las operaciones del grupo delictivo para el trasiego de droga, homicidio, secuestro, robo de hidrocarburos y tráfico de armas. Este sujeto habría asumido el mando de la organización tras la captura de Vicente Carrillo Fuentes, realizada por elementos de la Policía Federal en octubre del año pasado, así como la de su socio David Arón Espinosa Aro en enero de este 2015. A El Chuyín se le vincula con el atentado con una autobomba en Ciudad Juárez, en donde murieron cuatro personas y la muerte de otras 15 en un bar. Destacan diversas líneas de investigación que apuntan a que estuvo involucrado en el atentado contra elementos de la Policía Federal mediante la explosión de un coche bomba en julio de 2010, en virtud de que de haber sido quien aportó los explosivos para confeccionar el artefacto detonado. Es de recordar que como resultado del condenable incidente, perdieron la vida dos policías, un médico y un paramédico. Asimismo, se le vincula con el homicidio de 15 personas. Ocurrido en el bar Colorado, en Ciudad Juárez, en 2012. Al momento de la detención de Salas Aguayo, fue abatido uno de sus escoltas, quien se enfrentó a las autoridades y fue capturado otro de nombre Jesús Francisco Martínez García. Ambos permanecen declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, informó David Vicenteño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.